Claro que si por supuesto, en este día muy especial 17 de julio primeramente le doy las gracias a Dios Padre Todopoderoso con esa fuerza y esa fortaleza que nos da a cada uno de nosotros de compartir con ustedes esta noche me encuentro como invitado especial disfrutando con los amigos de Morazán así que disfrutar se ha dicho el mismo de siempre con ustedes celebrando hoy en Houston el día del padre y el cumpleaños de Luis Rivas así que muchas gracias por esa atenta invitación, gracias en confiar en nuestro trabajo de esta manera nosotros vamos a empezar a calentar motores, a poner sabor, a poner ambiente para todos ustedes y que la pasen bonito porque los amigos de Morazán esta noche trae para ustedes un gran cargamento musical de pura escumbia, de pura chanchona, música campirana y de esta manera nosotros vamos a empezar con esto que suena y dice Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, cali hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, cali bella, cali hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Ay hombre Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Enamorado de Cali estoy, tengo amores en la sultana Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Porque cuando a Cali yo voy, siento que la rumba me llama Cali bella, cali hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Cali bella, cali hermosa, como Cali no hay ninguna Tan alegre, una diosa romántica como la luna Y ahí viene el sabor, ahí viene el sabor de esos violinsitos Y que rico Y eso Bueno, y ahí para el cumpleañero, pa' que no se detenga de bailar Así que no la suelte, que esta noche es suya Esta noche es suya, papá Así que pa' todas las familias arriba, así pa' todos los padres Que están pasándola bien bonito, también hace que felicidades A todos ellos Nosotros continuamos con más sabor Porque ahí venimos con una gran descarga musical Para que ustedes no paren de bailar Dímelo, José Armando Y también saluditas ahí para los que están echándose las cervecitas Esas coronitas arriba, arriba, arriba Esta noche es de derroche, señores Mire qué bonito iniciamos la noche en este 17 de junio Qué bien la estamos pasando Así que siguen disfrutando porque los amigos siguen con más Repectorio musical Recordando esa música de Guerra Cali, señores Saludos a Humberto Plancarte Hoy, género cumbia, versión chanchona Amor, te amo Dice así Y con sentimiento Cántale, José Armando El mismo de siempre te canta José Armando Te quiero y no te dejaré de querer Porque no puedo estar contigo Te haces muy feliz Y siento tocar el cielo Te extraño cada día Que pasa más y más Te deseo Mi cama te llama Y quiere que tú Conmigo Estés durmiendo Amor Te amo Amor Te quiero Tú eres Mi vida Tú eres Mi cielo Quiero Tu alma Para seguir Viviendo Tocar Tu cuerpo Sentir Tus besos Amor Te amo Amor Te quiero Sin ti Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Y con sentimiento Cántale, José Armando Claro que sí Te extraño cada día Que pasa más Y más Y más Te deseo Mi cama te llama Y quiere que tú Conmigo Estés durmiendo Amor Te amo Amor Te quiero Tú eres Mi vida Tú eres Mi cielo Quiero 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 Tu alma Para seguir Viviendo Tocar Tu cuerpo Sentir Tus besos Amor Te amo Amor Te quiero Sin ti Mi vida Sin ti Me muero Y eso Y eso Y eso Y eso Mi gente Y así me gusta Así me gusta Mira nomás Yo quiero ver Esa pista Más llena Así que Para toda la familia Ahí arriba Así que Felicidades A todos los padres Nuevamente Y ahí venimos Con un tema más Recordando Estos temas Ya viejitos Pero bien sabrositos Arrimo ahí De los amigos De Morazán Y por supuesto Ahí con la voz De José Armando Ahí van los amigos Que tenía Ya bastante tiempo En no verlos Y esto dice De la siguiente manera Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La muchachita Que yo más quiero Se llama Oferia Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La muchachita Que yo más quiero Se llama Oferia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Y como dijo Cabrera ¡Ricora! ¡Ay, no más! Oye, qué rico Esto sí es sabor ¡Vamos, sí! Yo le suplico Que nunca, nunca No me traiciones Por el cariño Y por este amor No me abandones Yo le suplico Que nunca, nunca No me traiciones Por el cariño Y por este amor No me abandones Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La muchachita Que yo más quiero Se llama Oferia Yo ya me voy Para mi pueblo Que allá me espera La muchachita Que yo más quiero Se llama Oferia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Que linda es Que linda y bella Que linda tiene Toda su cara Y su cuerpo Oferia Y arriba El Salvador José la Paula Escobar Allá en Pasaquinita ¡Oh, oh! Y ese viene El sabor De esos timbales Que son Enricos Esos timbales Con el sabor Fabricio Y así me gusta Mira nomás No importa Que andemos Todos sudaditos Por ahí Esta noche La vamos a pasar Bien por ahí Eso Así que no quiero Que paren de bailar Y a bailar Y esto se va Y me Dijeriado Amando ¡Ay! Y también Para esos pies Padecen Del calambre Véngase a la pista Y como dice Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Para que las mujeres Vuelven a los hombres locos Para que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba Que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba Que las mujeres Vuelven a los hombres locos Y eso es cierto Y si no pregúntenle Allá el cumpleaños A Luis Que las mujeres Los vuelven locos Ay Con todo respeto Allá la señora María Ey, eso Si no Si no No nos van a pagar Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Y ahí va toda mi gente El salvador Los amigos les cantan Con mucho sabor ¡Hueba ya! ¡Hueba ya! Y como dice Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Caramba que las mujeres Vuelven a los hombres locos Y que suelen esos violinsitos ¡Ricura! ¡Venga! Caramba que las mujeres